Volvemos acá, se abre el debate Johan quedamos contigo, pero antes vamos a recordar los contactos recuerden que somos arroba voluntad popular en twitter nuestra página que es voluntad popular punto com se abre el debate, nuestro arroba voluntad popular es nuestro correo y cero, ochenta mil redes para sus llamadas Johan Si bueno fíjate, tu preguntabas que si ahorita es un buen momento para el periodismo venezolano para el periodismo venezolano siempre el periodismo ha tenido momentos difíciles porque casualmente ayer yo en una entrevista, en una emisora de radio mencionaba que habitualmente el periodista puede ser un personaje que huele mal ¿en qué sentido? el periodista es un personaje que dice las verdades muchas veces incómodas, muchas veces no y para los gobiernos la mayoría de esas verdades son incómodas porque el periodismo siempre está muy asociado a denuncias es decir, cuando una comunidad hace una protesta porque cualquier institución pública no ha cumplido con su labor y no ha reparado las calles o no hay servicio eléctrico eso es denuncia cuando hay un caso de corrupción, de malversación casos por ejemplo de las grandes toneladas 20 toneladas de alimentos que se perdieron ahorita en un puerto varado estamos hablando de casos de corrupción y de malversación, etc. y eso es periodismo de denuncia entonces el periodismo siempre lleva su carga de incomodidad para los gobiernos y esto obviamente hace que el periodismo sea muy duro porque siempre hay esa intención de tratar de restringir las informaciones que salen de tratar de que las cosas no se digan con la gran diferencia que durante estos últimos años ha habido además un control en la adquisición de medios por parte del Estado lo cual ahora vamos enfocado y lo mencionaba David en el corte anterior vamos enfocado a que si estamos perdiendo las plazas de trabajo para los periodistas para que esa información se difunda bueno, vamos a tener que recurrir a medios alternativos como está ocurriendo ahorita con el caso de los programas que salen a través de los portales web el caso del Twitter que es una herramienta informativa como lo decía David o sea, el Twitter es una herramienta para que las personas den a conocer de inmediato que está ocurriendo en un lugar y es una forma de hacer reportajes ciudadanos desde un sitio de acontecimiento las personas pueden decir bueno, en este momento está pasando esto como pasó hace, creo yo, seis meses o un poquito más había un velorio que se dirigía hacia un cementerio en plena autopista Francisco Fajardo, acá en Caracas y resulta que las personas que iban a ese velorio decidieron trancar la autopista y los motorizados atracaron a 50 vehículos y la gente a través del Twitter decía no se metan en la autopista Francisco Fajardo porque están atracando a la autopista y le hacemos un llamado a las autoridades que vengan y se presenten aquí ese tipo de herramientas son fundamentales para que haya libertad de expresión para que haya libertad de ideas en nuestro país y obviamente al tú manejarlo de esa manera el periodismo puede tener también un apoyo fundamental y tener un camino futuro pero ciertamente los momentos que está atravesando ahorita el periodismo no son muy fáciles los periodistas están siendo muy cuestionados en su labor de ser están siendo inclusive objeto de actuaciones judiciales y esto hace que el periodismo se ponga hoy día cuesta arriba frente a eso que hay que hacer primero que nada, los periodistas tener firme convicción del oficio para el cual decidieron abocarse y con las limitaciones que se impongan seguir adelante con ese trabajo David decía algo fundamental hace un momento el periodista solo, o Romero lo interpreté yo así el periodista solo no hace la diferencia porque a lo largo el periodista y el medio de comunicación es una herramienta es un canal para que eso que quieren decir las comunidades para eso que quieren decir los venezolanos llegue a otros oídos lo importante es que las personas mantengan sus acciones de protestas mantengan las denuncias que quieran realizar y en la medida de lo posible el periodismo hará las veces de ese canal para que llegue a otros oídos ¿Pero esto que es el escenario periodismo 2012? ¿Lo queda muy bien? Mira definitivamente y nosotros ahorita que nos encontramos precisamente en el proceso de elecciones para el Colegio Nacional de Periodistas aprovechamos y le decimos a los colegas que puedan estar viendo que somos periodistas y punto y le hemos puesto ese nombre precisamente porque es para que se comprenda que te gusta o no te gusta la labor del periodista es una y es informar y es informar con los elementos que tenga el caso que se esté presentando y parte de las discusiones que nosotros hemos tenido dentro de esta nueva lucha por el CNP es que los próximos dos años que es lo que dura por lo menos una gestión del Colegio Nacional de Periodistas van a ser muy duros va a ser un incremento de esa presión hacia los medios de comunicación va a ser un incremento hacia ese cuestionamiento de la labor que hace el periodista lo veíamos hace unas semanas en un acto presidencial como el jefe de estado cuestionaba a una periodista porque no le había hecho la pregunta que él consideraba que debía hacerse allí y resulta que la periodista estaba muy enfocada en lo que debía ser la noticia en ese momento pero bueno, por eso es que los periodistas huelen mal como yo te lo decía hace un rato y definitivamente vienen dos años que van a ser difíciles para el ejercicio del periodismo donde los medios van a tener que aguantar muchas presiones los medios impresos con el tema del dólar se han visto en la necesidad de reducir espacio estamos viendo como antes, unos años atrás tú veías cualquier cuerpo de un periódico como el Nacional, el Universal y era de este grueso un periódico hoy día estamos viendo que un cuerpo no pasa de unas 15 hojas y esto es por el acoso a través de la compra de papel la adquisición de tintas estamos diciendo que son productos que se compran en el exterior y al haber también un control cambiario influye todo dentro de lo que es el ejercicio y de la libertad de expresión, etc. ya van a ser años muy difíciles pero que la gente tiene que darle el mayor apoyo que pueda a los periodistas, seguir con sus actividades de protesta y al periodista en la mayoría de lo posible seguir adelante a través de los diversos canales si no puede ser a través de un medio de comunicación consolidado bueno, utilizará el Twitter, utilizará el Facebook utilizará cualquiera de las redes sociales que hoy día están cobrando más fuerza que nunca para poder informar a la ciudadanía sobre los hechos que acontecen frente a los cercanos de la libertad de voluntad popular habrá espacios como este recuerda, participa, escríbenos, al Twitter, al correo David, ese mensaje para los jóvenes, para todos los venezolanos que hoy nos están viendo es importante que estamos avanzando que como movimiento de voluntad popular que tiene o va a cumplir pronto ya seis meses de haber nacido es importante que ahora nosotros empecemos ya a consolidar los equipos municipales a consolidar los equipos parroquiales ya afianzando a un movimiento que realmente sea la verdadera alternativa en Venezuela y que no solamente se quede en la crítica sino en las propuestas para resolver, como decía anteriormente, los conflictos más graves que está sufriendo este país especialmente yo quiero hacer énfasis en lo que es el tema de la pobreza y la violencia no puede ser que Venezuela muera más gente que en países, por ejemplo, como Irak que tiene siete años en guerra y yo creo profundamente que voluntad popular, el trabajo social que está haciendo y también con incorporación numerosa que ha habido de jóvenes en todo el país creo que este es un movimiento que tiene mucho futuro y mucha propuesta creo que espacios como estos son muy importantes en la web y felicito pues a todo el equipo que ha llevado a cabo esto con mucha disciplina y bueno, en el caso de la libertad de expresión hay que continuar hay que continuar poniendo un muro de contención a estas comunidades comunicacionales utilizando estos espacios de redes sociales utilizando lo que es el perismo ciudadano, lo que es el info ciudadano que usted pueda ir con una cámara, con una filmadora o algo a lo mejor en un barrio ocurre algo, no hay agua, no hay luz usted puede, vaya y lo denuncie y ve como lo monte en internet yo creo que eso vamos en los próximos años el gobierno evidentemente sabe que está muy débil que está teniendo mucho juego en los próximos meses no solamente con las elecciones parlamentarias sino inclusive hasta allá se habla de elecciones presidenciales en 2012 y yo creo que si nosotros nos queremos articularnos bien a nivel nacional y a través de estas herramientas, denunciar lo que está ocurriendo y al mismo tiempo con las dificultades de generar ciertas propuestas ya la gente va a ver un cambio como lo ha empezado a ver con el trabajo que hemos venido haciendo así que muchísimas gracias, para mí ha sido un verdadero placer estar acá y espero estar nuevamente pronto Yo no tengo mensaje No, bueno, lo que te mencionaba en la intervención anterior el periodismo le vienen un par de años difíciles al menos el escenario próximo en ese sentido los colegas tienen que tener muy claro cuál es su norte tener muy claro el objetivo de informar contar con el apoyo de los ciudadanos o sea, eso es fundamental para que tú puedas hacer periodismo porque de nada sirve que tú vayas con las mejores intenciones de dar a conocer que está ocurriendo en un lugar si inclusive la misma gente no te da la oportunidad y hay que hacer un inciso muy cortico el acceso a las fuentes de información una de las cosas que ha impulsado las autoridades actuales del país es el no dar información oficial es decir, los periodistas hoy día tienen que recurrir a los caminos verdes a la información lo que anteriormente se conocía como las fuentes extraoficiales para poder informarle a la ciudadanía, por ejemplo cuánto es la tasa real de homicidios que ocurre en un país aquí no sabemos al sol de hoy cuál es la tasa oficial de homicidios y una cosa es lo que los periodistas recopilan cada lunes en la morgue por ejemplo de Bellomonte, en el caso de Caracas o en cualquiera de las morgues del interior y otra cosa es lo que las autoridades oficialmente dan a conocer entonces el acceso a las fuentes de información es fundamental porque a la larga no te permite hacer ese balance de la información por más interés que tú tengas en hacerlo y en eso la constitución es muy clara o sea, todo ciudadano tiene derecho a recibir la información de parte de sus autoridades o del gobierno que sea requerida para el ejercicio, en este caso, del periodismo entonces yo creo que en ese sentido la constitución es muy clara la libertad de expresión es uno de los valores fundamentales que tenemos en este país a través del artículo 57 la libertad de acceso a las fuentes de información y así como otros muchos elementos que amparan el ejercicio de estos valores fundamentales para la democracia como lo decía David hace un rato o sea, libertad de expresión en cualquier nación del mundo es símbolo de democracia lo contrario es simplemente caer en sistemas que van en contra de esos principios gracias, yo en Borrante Popular creemos en todos los derechos para todos los venezolanos la libertad de expresión es tu derecho muchísimas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina